Noel, Bruselas apoya el camino hacia elecciones libres en Venezuela y dice, el apoyo de la Unión Europea no es a Juan Guaidó y a su plataforma unitaria Desde Bruselas lo que se apoya es que se reestablezca el diálogo en busca de elecciones libres y justas en Venezuela ¿Quién le escribe los libretos? Bueno, en el libreto se entiende que el chiste del integrato de Guaidó no tiene ya resonancia También hay otra parte del libreto que no está en ese titular que es en donde ellos mismos reconocen que no avizoran cambios en Venezuela que el proceso que ejerce el chavismo en Venezuela está allí presente y que ellos no avizoran cambios futuros Ellos hablan allí sobre negociaciones para elecciones libres y justas, pero ellos ya vienen de avalar el último chiste electoral que hubo aquí en el país enviando una comisión de ese parlamento y esa misma comisión redactó un informe tan ridículo como estas últimas declaraciones donde dicen que en el CNE las cosas están mucho mejor y que la gente está respondiendo de manera positiva a esos cambios Entonces, por más que alguien esté escribiendo los libretos con un poquito de seriedad en el asunto también son tan ridículos que se olvidan de lo que escribieron en el libreto anterior Noel, hay gente que emigró, creo que es la emigración más grande de los últimos tiempos Pero yo me pongo a pensar en ese venezolano que fue a Argentina buscando una oportunidad En el mes de abril Argentina tuvo más inflación que Venezuela ¿Qué hace ese venezolano? Es una situación terrible ¿Qué hace ese venezolano? Y vamos a abrir un poco esto y vamos a hablar de qué hace cada ciudadano de cada una de nuestras naciones frente a la realidad de los procesos revolucionarios que van tocando sus países Una de las grandes preguntas que se están haciendo venezolanos y por eso podemos colocarlo como una foto que será una pregunta que se harán muchas personas que toman la decisión de irse de sus países frente a este avanzar revolucionario es ¿Qué hago ahora? ¿A dónde voy? ¿A dónde cojo? Entonces me llaman, me escriben amigos de Chile, de Argentina, de España diciendo, pero Noel, esto aquí se está poniendo igualito Esto va para mal, esto va para peor Y entonces uno le explica una realidad tan sencilla ¿Cómo? ¿Cuánto vale Venezuela? En el caso particular de cómo venezolanos siempre hay que hacerse esa pregunta En el caso de cualquiera, argentino, chileno, español, mexicano todos los que hoy sienten que sus países están siendo carcomidos por el proceso revolucionario ese miedo que está sintiendo el colombiano la respuesta no está en huir de sus países la respuesta está en entender cuánto vale su país y entender que su país les pertenece entender que no hay mejor lugar que tu casa no hay mejor lugar para desarrollar, para crecer que tu casa una cosa es cuando una persona por distintas alternativas de vida decide yo quiero cambiar de vida, cambiar de estilo y voy a buscar nuevos horizontes pero este gran desangrar humano que ha vivido Venezuela y que poco a poco se va a ver reflejado espero yo que en magnitudes muchísimo menores en cada uno de los países donde el proceso revolucionario va penetrando tiene ese punto fundamental si bien nosotros estamos hablando que en esta gran hemorragia humana que ha protagonizado Venezuela pone la diáspora venezolana y toda esta inmigración supera por muchos efectos bélicos lo pone paralelo a lo que se vive en Siria lo que estamos viviendo hoy en Ucrania todavía está lejos de lo que Venezuela ha perdido en venezolanos que han salido del país entonces eso que hace el proceso revolucionario hace que la gente pierda su identidad con el país su conexión y aprenda y tome ¿cómo se llama esta situación? decida decida no por vocación por necesidad propia decida simplemente huir una cosa volvemos a repetir es tu decisión y otra cosa es tener que huir huir de lo que es tuyo de lo que te pertenece y es ahí donde cada ciudadano de nuestro país se tiene que enfrentar su realidad el mundo completo está viviendo un proceso de transformación el cual no es positivo simplemente no es positivo y eso lo podemos encontrar cuando llegamos a algún lado donde vamos al punto donde la gente siente menos el ataque puede llegar a un país que tiene una economía funcional todavía las libertades funcionan hay seguridad hay capacidad administrativa el país funciona técnicamente funciona pero entonces el avance de la progresía es tal y es tan asquerosa todo el asunto de la de la agenda de género de los degenerados de la agenda de género que entonces tú piensas empiezas a sentir temor por tus hijos ¿qué es lo que viene? ¿cuál es el futuro? estás en otro país donde la agenda de género predomina y tú eres un hombre normal y le cediste el puesto a una dama y esa dama viene y te dice ¿por qué me tomas? no necesito ese puesto y te puede llevar hasta una acusación por acoso entonces son puntos que a muchos les podrá sonar ridículo pero son realidades que le está teniendo que vivir todas las personas que han tenido que emigrar a eso vamos después cuando nos enfrentamos a los procesos económicos como la realidad argentina a los procesos políticos como la realidad chilena el proceso integral de lo que se está viviendo en España todo eso hace que muchos se empiecen a preguntar ¿para dónde? la respuesta hoy no está en volver a Venezuela porque Venezuela está muy mal está muy mal sobre todo porque se abandonó a Venezuela y ese es el mensaje hacia los otros países no abandones tu país tu país es tu fortaleza no hay lugar donde te puedas recrear más con tu concepto social con tu sociedad que en tu propia nación no hay lugar donde se vaya a desarrollar mejor tu familia que dentro de tu propia nación y no hay lugar donde te puedas desarrollar más completo como individuo en tu nación si en la misma logra prevalecer la libertad el desarrollo y las oportunidades naturales que tiene que tener un individuo los que son lógicas procesos absolutamente lógicos que no tienen nada que ver con esquemas utópicos colectivistas propios del marxismo no tienen nada que ver con toda la fantasía que explica el liberalismo a tabla rasa tiene que ver con un esquema donde estamos conscientes de que los individuos son distintos estamos conscientes de la existencia de las clases sociales estamos conscientes de las posibilidades de desarrollarnos como nación en base al orden al trabajo a la responsabilidad responsabilidades que traen la libertad entonces cuando los individuos en general en todos nuestros países abandonan los conceptos fundamentales que hacen que esa escalera maravillosa de individuo familia sociedad nación se rompa queda esa gran pregunta el a dónde cojo para dónde me voy porque no hay país a donde no estemos llegando como inmigrantes de cualquiera de nuestras nacionalidades que no tengan que enfrentar realidades que te alejan de ti mismo que te alejan de tu identidad cultural que te alejan de tu visión de vida que te alejan de tu familia que te alejan de lo que tenés entonces la respuesta a cada uno de los ciudadanos de nuestros países que se encuentran en esa realidad es para un recojo en tu país hazte prevale haz que la identidad de tu país prevalezca frente al proceso revolucionario haz que el proceso revolucionario retroceda entiende tu identidad de nación el venezolano o el que se encuentre en ese para un recojo hagan que su identidad nacional esté vinculada al país hagan sentir que Venezuela vive no dejen que Venezuela se apare hagan sentir que esa identidad está para que el venezolano que está dentro de nuestra tierra entienda la necesidad de recrear a la misma de volver a la misma de poder vivir en la misma y así juntos interconectar ese proceso para ser de nuevo una nación para construir una nación rescatar el país y construir una nación y esa es la clave de lo importante cuando uno desnuda la realidad no solo la iberoamericana la realidad global el mundo se está haciendo un lugar peligroso para vivir con las libertades individuales con las oportunidades de lo que nosotros conocemos como familia entonces ¿cómo encontrar ese lugar? ese lugar está en tu casa está en tu país en lo que te pertenece entonces la respuesta y el mensaje claro hoy frente a esa situación está en que no se debe abandonar la casa no se debe abandonar la casa el lugar afuera uno siempre será lamentablemente un extranjero en muchos países y eso y eso eso pega eso es un peso el cual se puede evitar entendiendo que tu país es tuyo te pertenece tu país es tuyo lucha por él el venezolano lamentablemente se le anularon esa parte de amor por Venezuela al venezolano lamentablemente se dejó engolosinar por una estructura que le le marcó una serie de realidades porque si es una realidad la tiranía existe la tiranía generó todo un aparato para aumentar la diáspora para generar todo este desangrado humano todo eso es real pero es que no hubo la parte del ingrediente donde se le dice al venezolano el país vale la pena y hay que luchar por él y hay que luchar por él de verdad lo que se le dijo al venezolano fue la farsa electoral lo que se le dijo al venezolano fueron las ridículas esperanzas legislativas o jurídicas lo que se le dice al venezolano es la esperanza en acuerdos internacionales absolutamente vacíos y sin ningún tipo de realidad entonces ¿qué está sintiendo ahora sí al venezolano que se encuentra en esa situación como el venezolano que está en Argentina como cualquiera de los que está viviendo lo que vive en Perú o Ecuador cualquiera va a vivir un fenómeno terrible en general el error fue abandonar el error fue no luchar de verdad por el país no te estoy diciendo acá algún venezolano que se vaya a sentir mal y deje de mirarse el ombligo de que yo sí hice y tuve que huir yo tengo cualquier cantidad de amigos que de verdad hicieron y tuvieron el asunto es que ellos sí hicieron y tuvieron que huir otros simplemente huyeron después de haberse mojado sus deditos morados sobre 200 veces y creyeron que eso era una lucha pues no fueron usados fueron tontos útiles de proceso porque desde el inicio el proceso revolucionario desmanteló el Estado de Derecho en Venezuela desde el inicio nunca hubo salida política en ningún sentido dentro de los marcos constitucionales dentro de los procesos democráticos salida política es la misma salida política de la que siempre hemos hablado está en el foro interno de cada uno de los venezolanos bien sean las definiciones de lo que nos explica Clauzevich de la política más allá del hecho de la política constitucional y formal sino entender que la lucha por Venezuela desde el principio dentro del marco electoral estuvo absolutamente viciada por una estructura que comulga a la perfección con la estructura de gobierno ¿por qué? porque todo el entamado es socialista cada uno de nuestros países tiene que empezar a ver de manera clara lo que es esa estructura ese colaboracionismo que hace posible que la gente se desesperance que la gente pierda al país como esperanza y lo que tiene que perder la gente es la esperanza en esa estructura política y empezar a buscar dónde está esa esperanza que se llama país en nuestro caso la esperanza es Venezuela por eso digo ¡Gracias!